La Universidad Civil 21 lanzó a nivel nacional a partir de agosto y hasta el 6 de octubre inclusive un concurso nacional de periodismo que se denomina Micrónica. La idea es invitar a quienes estén interesados a presentar un audiovisual de hasta 3 minutos y el tema es una situación particular de mi ciudad que yo creo que merece mi mirada y que puede ser interesante para otros de ser vistos. El tema es libre, o sea que puede ser una situación, una historia o a un lugar de mi ciudad que yo quiera mostrar a otros de una manera innovadora y creativa. O sea que hay que ponerse a pensar y mucho, digamos, para lograr eso, que sea innovadora y creativa. Sí, sobre todo para ganar los interesantes premios que hay en este concurso. ¿Cuáles son los premios puntualmente? ¿Puedo decir interesantes premios? ¿Tiene que ver con dinero en efectivo también? Hay dos categorías distintas. La primera es para alumnos de quinto y sexto año del secundario. Para ellos el premio es una beca completa, el primer premio para estudiar la carrera de periodismo y también hay premios para el colegio, premios que tienen que ver con artículos de tecnología y también con formación para el cuerpo docente. Y el segundo y tercer premio es media beca para estudiar la carrera de periodismo en la universidad del siglo XXI y también premios de electrónica para el colegio. En este caso el segundo y tercer premio es un proyector. Y para los profesionales o el público en general, porque también está abierto a profesionales. Sí, exactamente. Hay una segunda categoría que es para público general mayores de 18 años que pueden ser profesionales del periodismo y de la comunicación o no, o simplemente personas que les interese este tema. En este caso el primer premio consta de una beca para estudiar la carrera de periodismo en la universidad del siglo XXI y también 30.000 pesos en efectivo. Y el segundo y tercer premio consta de media beca para estudiar la carrera de periodismo en la universidad del siglo XXI. O sea, es un premio interesante que propone la siglo XXI. Sí, hay muy interesantes premios y también hay un jurado muy interesante que va a ser quien elija a los ganadores en las dos categorías. Estamos hablando de Lalo Mir, de Juan Di Natale, de Cristina Aispeolea, que es una profesional de la voz del interior, del grupo de editores del suplemento Voz. Y también están en el jurado Selena Morgan, que es periodista, que es escritora de revistas nacionales e internacionales y principalmente es la directora de la carrera de periodismo de la universidad del siglo XXI. Es una interesante propuesta. ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse o aquellos que quieran participar de este concurso? Pueden entrar a la página web de la universidad, www.21.edu.ar Allí van a encontrar un link a un micrositio específico donde van a encontrar toda la información que les va a permitir realizar el audiovisual bajo los requisitos que la universidad propone y además ahí mismo van a encontrar el link para subir el audiovisual y poder participar. ¡Gracias por ver el video!